Así es, ayer a las 15 a 20 horas aproximadamente recibimos un reporte, o más bien la familia de este jovencito de 15 años cercano al poblado Casablanca. Bueno, se extravió, no lo encontraban desde hace rato, por lo que el joven se encontraba a caballo recorriendo precisamente esa zona, cuando llega el caballo mojado y con la rienda reventada. Entonces la familia se alertó, ya tenían algunas horas buscando al joven, por lo que hablaron al 911, nosotros acudimos a ese lugar, a Casablanca, a hacer una búsqueda y efectivamente encontramos al jovencito sobre una laguna, al parecer con síntomas de ahogamiento, y por ello ya se encontró y se entrega al Ministerio Público para que dé fe. ¿No es el primer deceso de este tipo, el llamado a la ciudadanía? Bueno, en este caso, al parecer, al parecer sufrí un accidente en el caballo, según las condiciones en que se encuentra, parece ser que el caballo lo tumbó o algo así, pero desconocemos realmente el móvil, esta fue una hipótesis que se sacó así rápidamente y con los resultados del coácito falleció.